¡Calle 7! Estamos tocando la campanada y dando paso a Lisette y por parte del equipo rojo sale la que está reemplazando a Denise, a la capitana del equipo rojo, ella es Tiffany, lo está haciendo muy bien por parte de la Furia Roja, rápidamente Lisette con muy buena técnica en la parte superior de la competencia, va a buscar el pañuelo, regresan rápido y van a dar la siguiente campanada, Ramiro. Bueno, así es Alexis, acá el tema es importante, la coordinación en los movimientos para así no caer del cilindro, si logras caer puedes tener dificultades reales a la hora de tratar de seguir adelante, vemos a Tiffany ahora tratando de meterle velocidad y acá en la parte de la escalera no solamente se trata de ser veloz, sino de pisar todos y cada uno de los pelaños porque si no lo haces entonces puede haber una penalización para tu equipo. Vemos que ahora Andrés Gil intenta hacer lo suyo, mientras tanto Mario trata de meterle velocidad y alcanzar el desempeño del equipo amarillo, recordemos que esta es la primera del día, la que es válida por 100 puntos, ninguno de los dos equipos todavía tiene puntos, caía el señor Andrés, ahora dificultades no para seguir en la competencia sino para retomar la posición, aquí Mario aprovecha ahora y se va adelante, le grita por allá, le digo abuelito, le digo para que pasó, oiga, toca la campana, el señor Andrés Gil sigue la competencia, vemos que Ana Paula entonces comienza a meterle velocidad, Darling que está de vuelta en la competencia, reemplazando a Liqueicha durante estos días, recordemos que además es su madrina acá en Calle Cielo de Panamá, vemos que ya Ana Pels tiene el pañuelo, tiene que regresar, vamos a ver, acá ninguna ha utilizado la técnica del llandero solitario en reversa, una que hizo famosa el señor Jorge, sin embargo acá cada quien hace la técnica que mejor le parezca para así buscar la delantera en la competencia, vemos que ya Ana Paula logra bajar campanada para darle la salida a Mayron, vemos entonces que toca la campana Darling para que venga Rafe, ahora vamos a ver cuál de estos dos competidores logra ser más explosivos al momento de ir a buscar ese pañuelo, aquí vemos a Mayron, ahí arrastrándose a toda velocidad, Rafe con dificultades, no puede caerlo, sabe el competidor, conocido como el futbolista, que sigue en lo suyo, continúa adelante, sigue la competencia, hecho este empate, pero la distancia marca que el equipo rojo está adelante. Oye directamente de la nominación Ramiro viene Rey para competir en la competencia de equipo por parte del equipo amarillo con muchos problemas en la parte superior de esta escalera al cielo, y bueno el equipo rojo ya va avanzando, tiene una ventaja importante y Gina lo está haciendo muy bien por ahí arriba, tiene que mantener la calma, oye problemas de Gina también, vamos a ver si lo hace muy bien, rápida Gina en esta parte del circuito, mucho balance, mucha fuerza en el centro del cuerpo y vamos a ver, oye directamente también de la competencia de nominación Luli por parte del equipo amarillo, representando los colores, y vamos a ver si tiene la energía suficiente para tomar el pañuelo, regresar rápidamente y así acortar distancia, porque el equipo rojo tiene una buena ventaja en este momento, mira donde va Jan, ya mucha es la diferencia entre el vaquero del oeste y el señor de Colón, Mr. T, Panamá, importante, 9-4, 9-5, todavía pueden salvar a un competidor, por parte de los amarillos, el señor Eduardo y Jocelyn, por parte del equipo rojo tenemos a Carolina y al señor Richard, ya lo saben, por acá regresando el vaquero del oeste, dándole paso a Tiffany, Luli también, dándole paso a Mr. T, que sale muy explosivamente en esta escalera del cielo, por los primeros 100 puntos en la tarde de hoy, en lo que es calle 7, Panamá, el equipo rojo con una muy buena ventaja, Ramiro en este momento, solamente diría yo que un error, les costaría una grave desventaja, y en este momento, Ramiro entramos en el último minuto. Así es, último minuto de la competencia, bueno, el equipo amarillo quiere seguir adelante, recordemos que en el día de ayer lograron salir con la victoria, pero acá se complica, porque la cantidad de vueltas que tiene el equipo de Escarlata es una, a partir de este momento cuando Tiffany toque la campana, puede ser ya fatal en estos últimos 60 segundos, vamos a ver entonces que siguen descontando con el reloj, vemos ahí a la profe, realmente concentrada, haciendo su trabajo, mientras tanto Mario muy rápido en el cilindro, acá es bastante fuerza de brazos, y también la guía que utilizas con las piernas para así poder mantenerte en la posición correcta, vemos entonces que Mario está listo para bajar, para tocar la campana, continúa la competencia, Ana Paula esperando, 4 con 40, señoras y señores, la competencia está por terminar, viene por acá la teacher, Andrés, el siguiente en salir, ya se complica la competencia, esto está por terminar, la competencia culmina en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo y el equipo Escarlata se lleva la victoria entonces y los primeros 100 puntos dentro de la competencia, así que vamos a ver qué pasará en este momento con los equipos, mientras tanto vamos al cambio comercial.